Huella para ti La cuenta de mis errores fue tu indiferencia Mi peor castigo Ay amor, que no daría por estar contigo Que con tus besos cambias mi destino Que seas juez y parte de mi vida Y que tu amor me cure las heridas Ay amor, que no daría por estar contigo Entrame, quítame este frío Porque sin ti se apaga el universo Y la tristeza no tiene consuelo Tuviste mucho más que un día Que regó las flores que estaban marchitas Y mi mundo en blanco iré Se tiñó de mil colores Pero mi jardín de rosas Te clave la espina con tantas mentiras Y ahora estoy perdido y solo Preso en esta trampa Que yo mismo he tendido Ay amor, que no daría por estar contigo Que con tus besos cambias mi destino Que seas juez y parte de mi vida Y que tu amor me cure las heridas Ay amor, que no daría por estar contigo Entre mi alma quítame este frío Porque sin ti se apaga el universo Y la tristeza no tiene consuelo Ay amor, que no daría por estar contigo Que con tus besos cambias mi destino Ay amor, que no daría por estar contigo Entre mi alma quítame este frío Fuiste libre en mi desierto Patria en mi destierro Fuiste calde en mi tormenta Sol en mis inviernos